Grupo Cero Televisión Gracias por acompañarnos en el concierto de hoy Comenzamos en 2024 con grandes anuncios Saben que hemos grabado nuestro nuevo disco La Patria del Poeta Un disco que está disponible para todos aquellos que lo deseen Nos pueden escribir y se lo hacemos llegar a un módico precio Pero también le queremos informar que a partir de hoy vamos a abrir en Youtube En el canal de la Televisión Española Grupo Cero También una lista de reproducción donde podrán escuchar gratuitamente todo el disco, el disco completo Entonces a partir de hoy damos por abierta esa lista de reproducción Con el disco de flamenco y poesía La Patria del Poeta Vamos a empezar a presentar las canciones En este concierto de hoy presentaremos algunas, no todas Iremos presentándolas domingo tras domingo Vamos a comenzar con un poema de Miguel Oscar Menaza Que se titula La Patria del Poeta Que da título al disco Gracias a todos Para todos ustedes Voluptuosa semilla que me planto Voluptuosa semilla que me planto Los brotes que a su vez tendrán otros brotes Decreto Decreto La reseca meseja Castellana La patria del poeta Arrancaré perfumes de tus rocas Como de flores de la estación del sur Y al día mirarán que esté Los colores del poeta Como serás mis Y yo recordaré Haber retirado los labios con mi nombre Sobre el verde aroma del limón Caballo de los astros Y frío de luz Cobre rascado por el oxígeno Vital y poesía pulmón El universo Y crece en el cenado social Porja refletas de manzanas Dependidas en el tiempo de frescor Intensidad verde Y finitos de esgo del sol Y entre las tejas del profundo mar Atlántico silvestre No ves que soy el que os saluda Desde más allá De las más altas cumbres Más allá de los oscuros Mielos medios Desde la profunda galaxia de lo verde Meteorica Expansión del arco iris Soy de un color Que ya no tiene blanco De la pequeña pureza inmaculada Y el manto negro de la muerte desolada Y los ojos sangrantes del nubil Soy del celeste cosmos Y del sol La conjunción marítima y alada Mi voz es el rastido de la guitarra Mi voz es el sonido cultural del tiempo Canto y estalló cada vez Y cada vez en ese interno Pierdo mi ser entre fragmentos En ese vacío de nada y de color Porque ya no seré Recorro los espacios infinitos Montado en verde luz La vera de los cielos Pampa Bendita a las alturas Bendita a las alturas Pampa La patria del poeta Un poema de Miguel Oscar Menaza El himno internacional de la poesía Y ahora vamos a seguir con la segunda canción del disco Que se titula ¿Dónde estará el amor? ¿Dónde estará el amor? ¿Cuántas veces dibujé la esquina donde nunca llegaste? Y te busqué con los aiones Y fui a flor para buscarte entre las sombras No hubieras sido capaz de matar Si alguien me hubiese dicho Que en ese texto te encontraba Hoy solo Y fui yo El amor Ay, el amor ¿Dónde estará el amor? ¿Dónde estará el amor? Ay, el amor ¿Dónde estará el amor? ¿Dónde estará? Todos los cuerpos fueron investigados Palmo, palmo Todas las máscaras coronan las hadas Para buscarte en el centro de la verdad Y tampoco estabas Ay, el amor ¿Dónde estará el amor? ¿Dónde estará el amor? ¿Dónde estará el amor? Ay, el amor ¿Dónde estará el amor? ¿Dónde estará el amor? ¿Dónde estará? Entre las espesas campas del dolor, entre entrañas y sufrios alcoholes, en el llorosco de la vida. Después, no te busques más, encontré otras palabras, el amor, el amor, no te busques más, encontré otras palabras, el amor, el amor. No te busques más, encontré otras palabras, encontré otras palabras, encontré otras palabras. Que se titula No le pido nada a nadie, una bulería. Al dos o al trece. No le pido nada a nadie, no te busques más, encontré otras palabras, el amor, 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 el amor. No le pido nada a nadie, ya nadie nada le doy. Voy por la vida cantando, ese es mi único don. El bendigo a la bella, no le aconsejo luchar. Me saludo amablemente, y él me sonríe al pasar. El bendigo a la bella, no te busques más, el amor, 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 el amor. El bendigo a la bella, no te busques más, el amor, 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 el amor. ¡Adiós! 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 ¡Madona! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Qué decimos, amigos? ¿Qué decimos, amigos? Bien. Bueno, Teresa Poi dice, lindo grupo cero, eso es. Federico Pluken Bernal y Santiago Mate también lo están viendo. Lourdes en Cabo García lo está viendo. Y Federico manda besos, corazones, arcoiris. Gracias, amigos. ¡Ole, gracias! Bueno, vamos a hacer ahora una canción que se titula Creciendo me fui dando cuenta. Esto es algo que nos ha pasado, de verdad. A ver, dos. ¡Gracias! 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 La guitarra La guitarra La guitarra La guitarra La guitarra No para nunca Así que seguimos la próxima semana Y ahora les dejamos a continuación Con otro programa De la televisión española Grupo Cero Que no se lo pierdan Poetas despiertos en acción Hasta dentro de unos instantes Muchas gracias amigos